Bueno, viajeros, vamos a Ovejada Perdida aquí con el palito buscando la ruta. Es que no sé, la verdad no estoy capaz de entender. Qué loco, no puede ser, que no puede ser que no estuve el lugar más loco del mundo. Bueno, viajeros, mi aventura en Yacarta sigue. He llegado al Museo 3D. Parece súper interesante. Así que les voy a estar enseñando. Aquí se hacen los videos y las fotos con las pinturas de 3D. Súper interesante. Ya las voy a estar enseñando. Todo, todo aquí 3D. Está bien interesante. Bueno, viajeros, vamos a ver más del Museo 3D aquí en Yacarta. Fíjense, qué espectacular. Todo esto 3D. Wow. Totalmente increíble. Parece surreal, pero soy yo. Wow. Y uno se saca la foto y realmente parecen reales. Fíjense. Como un volcano. Wow. Totalmente recomendable. Bueno, viajeros, creo que entré al mundo. El fantasma es para dirección. ¿Para qué? El fantasma es para dirección. Oh, para dirección. Sí. Ok, genial. Tengo un palito aquí que me va a dar la dirección. ¿Pero cómo? ¿Movem? Qué loco. No puede ser. ¿Qué no puede ser? ¿Quién es el lugar más loco del mundo? Ay, que tengo que tocar el vidrio para saber... Uh, ¿viste? Qué loco. Wow. Miren. Aquí, aquí. Wow. Espectacular. Miren, está esa gente aquí. Wow. Bueno, viajeros, vamos a Oveja Perdida aquí con el palito buscando la ruta. Es que no sé, la verdad, no estoy capaz de entender cómo es posible. Uh, me pegué. ¿Qué? Me pegué contra la pared. Pues, ya, vamos por aquí. Qué loco. Me puede ver. Qué loco. Voy con el palito. Bueno, bueno, viajeros, estamos buscando la salida. Y la verdad, lo que me ha ayudado mucho es la música. ¡Wow! ¡Woo! Esto es una locura, por favor. Me puso 3D en Shakarta. Lo tienen que ver. ¡Woo! Estamos caminando por el museo 3D. Está espectacular esta vaina. Bueno, otra parte. Muy interesante, fíjese. Como si estuviera entrando a una cascada. También aquí se anda sin zapatos. Porque el arte también está en el suelo. ¡Qué increíble! ¡Wow! Fíjese la gente. La gente está loca. La gente está loca. Todo está triste. Viajeros, la creatividad no acaba aquí. Fíjense en esto. ¡Wow! ¡Qué increíble! Todo eso es 3D. La imaginación humana no tiene límites. Fíjense. Los dinosauros. ¡Woo! ¡Vamos! Al otro. Increíble. Por favor, cuando estén en Shakarta, tienen que visitar el museo 3D. Aquí en el centro de la ciudad. Bueno, viajeros. Seguimos por el museo 3D. ¿Vueden ver qué increíble? La creatividad aquí. ¡Por Dios! ¡Amazing! Fíjense. Todo esto uno se puede poner y sacarse la foto. Y la inspiración viene de aquí. Verán la inspiración en cómo sacarse la foto. ¿Viste? Todo está planificado. Por completo. Miren. ¡Wow! Me encanta. ¡Incredible! Aquí sí tienen que ver en venir a Shakarta. Bueno, viajeros. Espero que les gustó el museo 3D aquí en Shakarta. Soy Paula, la exploradora. Y nos vemos en el próximo destino. Y por favor, no lo olviden. Visitar aquí. Y suscribirse a mi canal. ¡Saludos!